3 por 2 a Cruz Azul Bueno Siguen cayendo goles en el Couten Cuidado cuando este chico le jala a Julio Martínez No, 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 este tiene un cañón Impresionante Vamos a ver si aquí Estamos rayando los 30 minutos de acción De la primera parte, pierde 2-0 León Aquí está Martínez ¡Gol! 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 Lo habíamos advertido ¡Qué cañón tiene este hombre! ¡Cómo le pega la pelota! Y apenas hace una semana nos regaló Un puero de gol y ahora dice Pues ahí les va este a ver si les gusta Y mete al partido al equipo de León Tras advertencia no hay engaño Padre, así es la frase Se sabía que este hombre le pega Él necesita estar a 20, 30 metros del marco Saca el disparo Creo que coopera un poco No sé, pasa Pero mira la velocidad No sé si no alcanza desvió Así no Sale, sí, va un cañonazo Va un cañonazo auténtico León vuelve a la vida Le regresa el verde a la camiseta Y dos por uno Nos esperan 60 minutos muy buenos Caray, pues así queríamos el partido Le mando sus naves Gastón Obledo Tratando de Revertir esta situación Que él es adversa del marcador Pero esta puede ser la que está buscando Ahí está yendo El árbitro a la distancia reglamentaria Para ubicar Al muro defensivo De los Choloscuincles de Tijuana ¿Quién te gusta de aquí para pegarle? Eh, parece que va a ser Martínez ¡Aquí está Martínez! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, señor Martínez! ¡Nos acaba de regalar! ¡Uh! ¡Una bala sacó este Salgado Reino! Le pegó con todo y donde la mete El portero vuela Alcanza a hacer contacto con ella Y hasta Ahumada Aplausos de tal Padre, te lo dije al arranque del partido Cuidado con Martínez Que le pega bien Igualito fue el gol que le hizo A México ¡Qué forma de pegarle! ¡Qué gol nos acaba de regalar! Martínez, vea dónde la mete Padre, qué golazo ¡Golazo de León! No la toca el portero No sé si le pega No sé si le pega Pero después de pegar en el poste Aquí se va a ver extraordinario ¡Vámonos! ¡No! Sí, 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 le pega Sí, sí, le pega No, no, golazo Sensacional disparo Y esto está uno por uno